Es el coche más potente que ha hecho la marca, solamente hay 3000 en el mundo y aproximadamente 44 nos dicen en México, traigo la unidad número 9, solamente trae dos asientos, no trae los traseros, son 306 caballos de su motor turbo alimentado, ya saben que vengo manejando, este es el mini John Cooper Works GP, por fuera luce espectacular, trae un spoiler trasero que impone sin duda, un mini John Cooper Works GP lo debería de tener y lo tiene en Racing Grey y Chili Grey, por los rines específicos, por la aerodinámica en salpicaderas y bueno, las carcasas rojas que sobresalen de unos rines super deportivos, si ves el mini por atrás se identifica por su escape trasero, son dos tubos de 90 milímetros fabricados en acero inoxidable de primera calidad, donde seguramente van las miradas y conquista al oído, bueno le han quitado todo el peso posible, no hay asiento trasero, pero si hay esta barra de protección que luce espectacular, aquí desgraciadamente no van a poder invitar a nadie, es un coche personal, es un coche para manejarlo, para emocionarse y bueno que les digo, así como acelera, también frena. Hay que ver los interiores, esa calidad de interiores es impresionante, la transmisión automática de 8 velocidades trae una palanca precisa, además tiene un tacto impresionante, en el tablero se tiene de todo, la pantalla central circular y la pantalla delantera, es un cuadro de instrumentos digital, todos los instrumentos están dispuestos a la altura de los ojos y crean esa atmósfera perfecta de mini, en frente del pasajero encontrarán ese número exclusivo de tu mini John Cooper Wars GP, si es que alguien lo llega a tener. Sin duda, es uno de los mini más especiales que ha existido en toda la historia, los afortunados que lo tengan serán felices, por cierto, ya les comenté que tiene partes impresas en 3D, por ejemplo las paletas de los volantes, impresionante, si es más bajo, si es muy deportivo, si trae 306 caballos, pero también tiene esa polivalencia, pueden ustedes ir súper cómodos, la caja hace su trabajo, la dirección es muy precisa en la ciudad y al parecer la suspensión es más rígida, pero también lo pueden usar, hemos pasado por topes, baches, etcétera y pues no es de esos autos que nos anda incomodando por raspar y raspar, así es que, pues para todos los días, yo sí me la pensaba, pero hay que cuidarlo muchísimo, un portón o algo así, edición limitada, para meterte a la pista que ya verán cómo se mueve. Ahora sí amigos, les invito a manejarlo en pista, por cierto, muchas gracias a nuestros amigos de Pista Pegaso por dejarnos meter este, el John Cooper Works GP a su pista, vamos a manejarlo. Finalmente, a la pista con el John Cooper Works GP, encendemos con switch el vehículo, le voy a poner el GP mode activado, esto hace la intervención más tarde en los sistemas de regulación de tren rodaje, que entren más tarde y dejarnos un poco más libre con el vehículo. Acuérdense que traen el modo drive y también modo sport manual, así podemos hacer los ocho cambios que trae en la caja, de manera manual, con la palanca o con las paletas. Y arrancamos, nos colocamos... Vamos a agarrar una recta, 305 caballos, 450 Nm de torque, se dan cuenta de la facilidad de manejo, pero de la potencia, nos entiende muy bien lo que queremos hacer, le han cambiado todos los sistemas de los órganos de amortiguación al vehículo, lo han dejado mucho más fuerte y con eso el guiado de las ruedas es impresionante. El ruido, bueno, pues se sienten en un auto deportivo y los frenos, hay que recordar que traemos enfriamiento especial adicional para frenos y enfriamiento especial para motor. Impresionante. Rines de 18 pulgadas, unas llantas deportivas con perfil bajo, que nos dan muy buena retribución de camino, muchísima comunicación, y bueno, la verdad es que preferimos manejarlo manual, los ingenieros de Cooper Works han trabajado en el montador, le han cambiado muchísimas partes de diferencial, de bielas, etcétera, para dejar esta potencia en este 4 cilindros. Y voy a hacer un 0 a 100, este lo hace en 5.2 segundos, velocidad máxima 265 kilómetros por hora, y vamos a trabajar con la caja de 8 velocidades, el diferencial de derrape limitado, y aceleramos. Alcanza las 2.500 vueltas, y el motor da y da y da, es un agarre impresionante, recuerden que traemos el modo GP, con este modo GP nos da un poquito más de oportunidad de dejar ir el coche, de tomar la curva más al límite, y los frenos nos dan muchísima confianza, el diado de las llantas, que les digo, el vehículo simplemente hace lo que le pidas, las curvas las toma increíble. Cada vuelta vas aumentando el límite, así es que, ten cuidado, si tienes uno de estos, disfrútalo en la pista o en la ciudad. Síguenos en el portal memolira.com, y en las redes, twitter, facebook, instagram, ahí nos vemos.